bienvenido una vez más al canal más informativo de noticias urbanas mi gente ya y la más viral enciende las redes sociales subiendo unos vídeos a su cuenta de integran de cómo ella quedó después de la operación y opacando a algo doble a ya que la doble a subió en su cuenta de integran unos vídeos de él junto a su nueva novia pues ahora ya iba a aspirar en venganza subió un videíto y le apagó el sonido a anuel doble a de inmediato así que vamos a ver a continuación el vídeo que apagó a anuel doble a de una vez suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que así esté al tanto de todo lo que subo para el canal así que sin más preámbulo vamos a ver el vídeo que le tumbó el sonido a anuel doble a aquí en república dominicana veamos mi gente bueno ya me hicieron mi sonrisa mi doctor samir qué te parece ya y lo del kilo